Y Pepe, ¿tú ves alguna posibilidad de que autoreflexionen ahora, por ejemplo, la renuncia de Arturo Saldívar, pueda poner en un proceso de autoreflexión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, yo no veo cómo, porque la verdad es un tema personal de él. Te repito, no había visto yo que un juzgador de ese perfil tan alto se decantara por la política de manera tan abierta. O sea, sin darle vueltas. No se anduvo con rodeos. Dijo, yo me voy con Claudio y se fue con Claudio, ¿no? O sea, diciendo, yo ahí tengo proyecto. No sé cuál proyecto será. Estamos aquí especulando cuál podría ser, ¿no? Claro. Pero, obviamente, si él se va ahí, no va a ciegas. Eso está pactado. Entonces, yo no creo que nadie más de la Corte se vaya a mover de su sitial porque se fue Saldívar, ¿no? Se fue y punto. Ahora, fíjate, Pepe, en todo ese contexto, podemos decir que el presidente ha fallado en la elección por lo menos de dos ministros abiertamente, que los eligió y van a la derecha. ¿Cómo haces para elegir uno nuevo? Pero, pues, ese es el gran reto para él porque ahora sí atinarle, ¿no? Dar la terna correcta, ¿no? Que pase por el filtro del Congreso para sustituir a Saldívar, ¿no? Y sí, es un reto fuerte porque, como tú dices, ¿no? No ha sido su fuerte elegir a los ministros. A ninguno de los ministros, ¿no? No, incluso el intento de presidencia, ¿no? Con Yasmín, pues, le fracasó totalmente, ¿no? Le resultó una persona, pues, no una adversaria, pero sí alguien que no es de sus simpatías, ¿no? O sea, mutuamente no se simpatizan ni el presidente de la ministra ni la ministra del presidente, ¿no? Y, pues, ahí se tienen que soportar y convivir como debería ser en una democracia, ¿no? Sí, no tienen que caerse bien, solo tienen que trabajar. No, 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 hacer su chamba y bien hecha. Y lo demás, pues, es un tema de institucional, ¿no? Pepe, ¿tú crees que la Suprema Corte, conociéndola como la conoce Arturo Saldívar, debía tener algunos temores? ¿Temores como qué? Sí, mira, pues, por ejemplo, de corrupción. Si hay alguien que conoce la corrupción interna, es a Arturo Saldívar, ¿no? Él mismo, algunas de sus banderas, cuando llegó a la presidencia, presentó casos de nepotismo, pero abierto y grave, y los conoce, va, pues, 14 años ahí, además que ya venía con carrera. Yo no sé si pueda tomarse como un precedente interesante, creo que sí, ¿no? El hecho de que hace muy pocos días habló, habló, pero terriblemente mal de Felipe Calderón por lo de la guardería. Por lo ABC de Margarita. Porque lo acusó específicamente de desviar las investigaciones para salvar la figura de Margarita Zavala. Sí, claro. Y para salvar la cara de toda la... porque no es nada más Margarita, parece que hay otros familiares ahí involucrados. Sí, sí. Entonces, si eso hizo con alguien que lo nombró, por cierto, ¿no? Con Felipe Calderón, pues podría, él, si quisiera, podría simbrar a la Suprema Corte diciendo dos que tres cosas, ¿no? No sé si haya una ley de la humertad ahí, del silencio en la Suprema Corte, como para que un ministro no hable de los otros. Pues como que no debe haber, ¿no? Esa ley de confidencialidad o esa ley no escrita de los presidentes mexicanos, ¿no? Que un expresidente no vuelva a hablar nunca. Sería muy bueno que contara por qué dio tal votación, por qué en tal otra dio esta otra. En fin, eso sería muy, muy, muy ilustrativo para la gente, no solo para los estudiosos de derechos, sino para la ciudadanía en general, saber los intríngulis de la Corte. ¿Cómo se maneja la Corte? ¿Cómo los asuntos caminan dentro? ¿Cómo son objeto de, pues, hasta de disputa, ¿no? Y de controversia en los intestinos de la Suprema Corte, ¿no? ¿Cómo se logran los acuerdos? ¿Cuál es el método que se ha empleado, etcétera, etcétera? Porque creo que eso ayudaría mucho a la ciudadanía a acercarse a la Suprema Corte, entender cómo se hace. Y si alguien sabe, pues el ministro Asturio Saldívar es una persona muy capaz de hacerlo. Y ahora esa posibilidad de hacerlo, pues si ya renunció... Sí, ya no tiene nada que perder, ¿no? Está libre de hacer lo que se le plazca. Y también no tengo muy claro, tú me mencionabas con toda certeza y con toda razón, a Medina Mora, ¿no? Que renuncian ellos al cargo. Sí, claro. No hay demasiados ministros y ministras que renuncien. No, claro. Con esa vida que tienen ahí, oye. O sea, hasta que se acaba. Eso se acaba hasta que se acaba. Hasta que se mueren, porque cuando salen son jubilados con el salario que cobran. Así es. O sea, no es que les van a rebajar 50 o 20. No, casi íntegro lo reciben, además de otras prestaciones. Llegaron a la Suprema Corte es asegurarse de por vida una vida plena de satisfactores, más allá de lo común de la medianía, ¿no? Mucho más arriba de la medianía, ¿no? Claro.